Protestas en Francia para conmemorar un año de la muerte de Massa Amini. Manifestantes se reunieron el sábado en la Plaza de la Bastilla de París y marcharon hacia el ayuntamiento de la capital para recordar a la joven kurda iraní que falleció tras haber sido detenida por presuntamente vulnerar el código de vestimenta para las mujeres que rigen el país islámico. Su familia afirma que murió de un golpe en la cabeza, pero las autoridades lo niegan. Hablamos de un régimen que considera a las mujeres como sujetos inferiores, que considera las realidades sociales y económicas como aberraciones modernas. Nos gustaría una verdadera ayuda de la comunidad internacional. El deceso desencadenó una ola de protestas que duraron semanas y durante las movilizaciones muchas mujeres se quitaron el velo. Activistas denunciaron que el padre de Amini fue detenido el sábado por la policía, que le advirtió que no celebrara una conmemoración en la tumba de su hija. El uso del velo puede ser una elección. Vivimos en un país laico, forma parte de nuestra constitución. Es importante que la gente tenga libertad de culto y que si una mujer desea cubrirse, que lo haga. En Francia tenemos la oportunidad de usar o no el velo. Estamos protegidas por las leyes de la república. Si decidimos cubrirnos, la república se asegura de que tengamos los mismos derechos que los hombres. El problema es que usar el velo en un país con la sharia, con la ley islámica, significa condenarse a la apartheid de género. Las movilizaciones después del fallecimiento de Amini perdieron impulso con los meses, aplacadas por una represión que causó la muerte de más de 550 manifestantes, así como la detención de más de 22.000 personas según Amnistía Internacional. Siete hombres fueron ejecutados por casos vinculados a esas manifestaciones. Gracias por ver el video.